hola a todos bienvenidos al canal una vez más el vídeo de hoy es un vídeo que me pidieron muchísimo muchísimo y se trata de un probando productos de la marca tap up o de hip hop esto es una marca de que se consiguen 11 bueno también por revendedores y que es bastante bastante económica cuando les hice el vídeo de ping 21 me pidieron muchísimo que probara estos productos y bueno por fin los puede conseguir y hoy les traigo un vídeo probando varios de ellos porque vieron que compré un montón de cosas de la marca y obviamente tengo una sola cara y no me alcanzó para probar todo pero vamos a estar probando varios de los productos y les voy a dar una primera impresión les voy a dar una primera impresión y quiero que esto por favor lo recuerden y por eso se los voy a repetir ustedes saben que a mí no me gusta dar primeras impresiones por lo general me gusta tener opiniones bien formadas pero creí que está bueno que ustedes vieran cómo reaccionaba al uso de estos productos porque es la primera vez que los estoy probando así que les voy a dar una demostración es todo el maquillaje que llevo hoy lo hice casi íntegro con productos de tap up y les voy a ir contando que me parece cada uno en un primer uso después voy a probar cada cosa por separado y como corresponde les haré una reseña bien bien completa antes de empezar con la demostración les recuerdo que en este canal tienen vídeos todos los miércoles los viernes y los domingos a las 3 de la tarde y también tengo redes sociales para que vayan y me sigan así estamos en contacto y ahora sí sin más que hablar vamos a comer bueno tenemos muchas cosas para probar hoy así que manos a la hora vamos a empezar ya lo primero que voy a estar probando es la base de day pop que la tengo en el tono 04 y como no encontré primer de la marca estoy usando mi primer de nyx el angel veil y estoy sacando la base con una espatulita porque no tiene no tiene dispensador y es bastante cremosa así que tampoco sale tan fácil por eso me voy a ayudar de una espátula siempre empiezo por los ojos y después me muevo a la cara pero en este caso como tengo ganas de ver bien bien qué cobertura tiene vamos a empezar voy a estar usando de la marca también la esponjita que previamente la humedecí y no me tiene tan feliz porque les cuento que miren escuchan es muy durita bastante dura y bueno eso no me agrada tanto el tono de la base es medio naranjón pero va bastante bien quizás es un poco más oscuro de lo que debería ser para mí pero estoy notando que se adapta muy bien al tono de piel la esponjita así no me está gustando para nada es como muy dura muy dura no me resultó difícil de trabajar pero yo creo que con una mejor esponja esto va a ser todavía más simple con la primer capa lo que noto es una cobertura media como ven tengo algunas rojeces ahí que no alcanzó a cubrir y el tono aunque lo veía bastante naranja al terminar de difuminar creo que quedó muy bien voy a dar una segunda capita a pesar que cubrió bastante bien o sea que estaría satisfecha voy a poner un poco más de producto para que veamos qué tanto podemos lograr de cobertura así que voy a poner una segunda capa y esta vez voy a usar esta esponja que es de ana paula mersual no me acuerdo me dijeron el traía como se pronuncia y ya me olvidé bueno con esta esponjita que es súper holandita se nota que la base se extiende mucho mejor muchísimo más fácil de difuminar o sea no es que la anterior vez me haya costado pero esta la verdad que es como como todavía más fácil corrector de la marca tampoco conseguí pero tengo este producto que es para hacer contorno y voy a estar usando de corrector este iluminador que en realidad no sé si me va a quedar bien el tono pero bueno vamos a intentar es muy muy cremoso no disfruto tanto este tipo de productos en las ojeras porque tengo bastantes pliegues y se me meten los pliegues no les dije pero la base con esa segunda capa quedó divina la verdad que me gustó vamos a difuminar el corrector como les digo como les dije esta es mi primera vez utilizando todos estos productos así que estamos teniendo una primera impresión ustedes y yo obviamente después como es costumbre cuando ya lleve un tiempito probando todo es voy a hacer reseñas y obviamente esto no es un corrector es un iluminador que a pesar de eso no toque me disimulo bastante las ojeras pero no sé si lo llegan a notar queda muy brillante obviamente sólo podemos arreglar con él con el polvo pero bueno como iluminador se va a quedar bien ahora no puedo quedarme así porque no todo no muchas pero si no todo ojeras entonces me voy a ayudar con el corrector de l'oreal a terminar de disimularlas un poco más bueno vamos a pasar al otro extremo para hacer el contorno me resulta bastante práctico estas barras así de contorno es muy cremosa muy cremosa y el tono es muy bonito porque no lo veo tan naranja vamos a ver ahora cuando se difumine pero no lo veo bastante bastante bonito normalmente cuando veo estos contornos que son económicos no sé por qué pero la mayoría son muy cálidos está quedando muy bonito la verdad que estoy sorprendida con el pigmento yo puse bastante y realmente pigmenta muy bien terminando con los productos cremosos voy a pasar a aplicar polvo este es el tono 06 creo que me va a ir bien como ven el corrector como metido en los pies pero siempre me pasa así que lo importante es que después de sellar no se me meta pero cuando está así asentándose no hay con que darle siempre siempre se me mete voy a ir de a toquecitos es un polvo muy finito la verdad que parece que no me estuviera poniendo nada se ve el polvito pero lo veo acá cuando pasa la brocha pero es súper súper fino lo cual me está gustando bastante me gustó me gustó la consistencia no siento que me haya dejado la ojera cartonada que ese es uno de los principales problemas que tengo con los polvos voy a pasar un poquito un poquito me oxidó la zona de la ojera me quedó en súper naranja me gusta la textura pero o sea no me gusta para nada esa oxidación que me hizo ahí con la brocha no se notó pero cuando me pasé la esponjita así bueno lo voy a tener que arreglar con algún polvo más clarito después lo que voy a hacer es utilizar este polvo para sellar los contornos este es un rubor en realidad es rubor rosa dice pero yo lo veo no rubor rosa es el modelo rubor 06 pero yo creo que va a ir a ser bárbaro para terminar de broncear y para terminar de de sellar todos los contornos bueno voy a empezar por sellar la zona de los pómulos vamos a ver si no queda demasiado rojizo creo que sí o sea es bastante cálido pero bueno o sea no es que queda mal tampoco hay que ir con cuidado hasta ahora lo que me sorprende de estos productos es la altísima pigmentación que tienen la verdad que muy muy pigmentados de rubores tengo dos tengo estos dos pero me voy a ir por este porque este lo veo demasiado rosa para el maquillaje que tengo en mente así que quiero ir con algo más natural antes de pasar a las cejas lo que voy a hacer es sellar todo esto voy a usar el sellador el sellador el fijador de anapaula y antes que se seque vamos a ir con esta paleta de iluminadores tengo un iluminador líquido pero si lo vamos a dejar para otro momento voy a ir con esta paleta y creo que me voy a ir con la mezcla de estos dos tonos voy de a poco porque como no lo conozco no quiero zarparme la verdad que es un brillo super bonito uno tiene como un tono más rosita y el otro champagne para las cejas tengo este lapicito que este lado tiene su cepillito y ahora voy a ir con el lápiz espero que me quede bien este tono yo no soy muy fan de de las cejas con lápiz siento que tengo mucho mejor control con las pomadas pero bueno hay que probar hasta ahora noto la textura bastante buena o sea no es ni tan cremoso ni tan duro se está dejando trabajar bien y creo que el tono me va bastante bastante bien así se ve horrible la ceja pero ahora la vamos a cepillar para integrar el color color ahora vamos a pasar a la parte divertida que son las sombras tengo varias paletas pero me decidí a probar esta que es la más grande la más colorida y voy a arrancar por la transición y por eso voy a estar usando este tono de acá ese va a ser ese va a ser mi primer tono de transición espero que no suelten tanto polvo porque no quiero que me arruine el maquillaje bastante buena la pigmentación no sé si se va a alcanzar a ver mucho en cámara porque es un tono muy parecido al de mi piel vamos a pasar con el tono del lado que es un rosa que también lo vamos a llevar en la zona de de la transición y este si se nota mucho más la pigmentación al ser un color más intenso voy a usar voy a usar este de acá y lo voy a estar llevando en la esquina exterior justo por encima del pliegue y lo voy a ir arrastrando o sea lo que queda producto hacia el inicio del párpado la forma en que se difuminó y se aplicó ese color me saco el sombrero voy a ir con este tono al lado que es un tono morado más oscurito como para intensificar la profundidad voy a ir de a poco porque es un color oscuro y no quiero que me caiga y lo voy a dejar solamente ahí al final como ven se están difuminando super bien las sombras y no tengo quejas con la pigmentación y y y y y y y y y la verdad que el delineador me resultó super fácil de trabajar uno de los delineadores más 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 fáciles de usar que he probado últimamente para la parte de las pestañas inferiores usé el azul y el morado y ahora vamos a ir con la máscara de pestañas que no dice que sea prueba de agua cepillitos así que en realidad si me guía por los ingredientes es una máscara lavable porque tiene agua en su composición y vamos a ver qué tal me resulta ustedes saben que estos cepillitos a mí no me convencen no me gustan pero lo que vamos a evaluar en este caso es la formulación es cremosita no es líquida ni es demasiado dura y creo que con otro tipo de cepillo esto sería una bomba voy a terminar el look del día con este labial que me encanta el packaging que tiene es el tono 02 es un color rosa con una sola sacada del aplicador me alcanzo para cubrir todo el labio la verdad que tiene una muy buena pigmentación voy a esperar que se seque y le voy a dar un toquecito de otro tono en el centro y en el centro como para darle otro toque le voy a poner este tono que es el 07 que es un color durazno como para darle un poco más de luz nada más bueno finalmente este es el look terminado y ahora les voy a contar que me pareció cada cosa que estuve probando vamos a arrancar por la base cuando me la puse les debo confesar que la veía bastante naranja pero realmente me sorprendió se funde muy bien con el tono de la piel y creo que me quedó bastante bastante bien en comparación al cuello creo que me quedó bastante bien así que la base me gustó se aplica fácil y con dos capas logré una cobertura bastante buena no es una cobertura total porque ahí tengo unas rojeces que no alcanzo a cubrirme pero es una cobertura media bastante aceptable se ve la piel bonita no se ve cargada la verdad que la base en una primera impresión me gusta obviamente la voy a tener que usar y después darles una reseña bien completa con mi opinión formada pasemos a la barra de contorno e iluminación que fue lo siguiente que estoy usando les debo confesar que siempre estas estas barras de iluminación la parte clara no me llama la atención en lo absoluto porque nunca iluminó con productos cremosos pero funcionó bastante bien lo que si me gustó mucho es la parte del contorno es un color que realmente lo noto muy muy favorable no es ni tan gris ni tan cálido y creo que contorneó muy bien lo siguiente que utilicé fue el polvo y este si no me termina de convencer si bien tiene una textura muy sedosa muy suavecita y que no acartona para nada el maquillaje lo que no me gustó es que oxidó en la zona de la ojera como ustedes lo pudieron ver quizás lo podría usar para el resto del rostro pero lo que es la zona de la ojera seguramente no lo voy a estar utilizando porque no me gustó como se veía trato de acordarme el orden pero lo acabo de hacer y me olvidé vamos con los rubores recuerden que usé este contorno ambos productos me gustaron si bien lo que usé para contornear es un poquito cálido la verdad que me gustó tiene una buena pigmentación y se difuminó muy muy bonito en la piel en cuanto al rubor me encantó porque es un tono súper natural yo lo había visto bastante oscuro pero me gustó se fundió bárbaro con mi piel y me encantó además es un tono perfecto para lo que es mi gusto porque es un color entre naranjita y tierra son mis colores favoritos así que los rubores me gustaron vamos con la paletita de iluminadores esto es una de las cosas que más me gustó tiene una muy buena iluminación downglow bastante natural en una primer pasada pero si le damos dos capas perfectamente se puede construir me gustó los colores son muy lindos también creo que todos los voy a poder utilizar este quizás se ve muy oscuro pero ya saben que me gusta por ahí darle un toque de iluminador a la parte del bronceado porque me gusta ese look iluminado pasando a las cejas si bien los lápices no son mi producto favorito de ceja tengo que decir que este no me costó para nada usarlo es cremoso pero no en exageración así que se puede trabajar muy fácilmente creo que el color me quedó muy bien es el tono 03 me gusta el tono que le dio a las cejas es fácil de trabajar me gusta mucho que traiga su cepillita al final porque me da la oportunidad de peinar las cejas y tener todo en un solo producto que eso está bueno pasando al tema de las sombras me encantaron muy pigmentadas muy fáciles de difuminar de trabajar realmente me parece que tiene una calidad excelente obviamente tengo que seguir probando jugando con los colores pero seguramente lo van a ver en unos próximos videos en mi primera impresión los colores que usé me gustó como se trabajaron prácticamente no tuvieron caída como les mencioné durante la demostración lo único que tuvieron caída son los colores metálicos y muy muy poquito con respecto al delineador se trabajó muy fácil y no me transfirió no quiero meter mucho la mano pero creo que se secó ahora voy a probarlo ahora voy a probarlo y voy a dejarlo ahí secar a ver, lo voy a probar en la mano es no es tan negro o sea es negro pero no es tan tan intenso como otros delineadores que tengo pero realmente se trabajó muy fácil muy fácil tiene una textura muy blandita o sea es un gel muy blandito que hace facilísimo su aplicación así que me gustó y en cuanto a la máscara de pestañas no está mal no se va a convertir seguramente en mi favorita pero no está mal no es una de esas máscaras que yo pueda catalogar como fáciles porque si da un poco de trabajo hay que pasar unas tres capas para conseguir un resultado bonito pero me gustó o sea no es una de esas máscaras que diga ay no la voy a volver a usar si me gustó quizás debería probarla con otro pincel porque siento que la fórmula es muy buena es una textura cremosa pero no demasiado así que me gustó voy a probarlo con otro pincel después a ver qué tal me resulta y a ver qué me está faltando los labiales labiales seca en mate muy buena pigmentación como vieron de una pasada cubrió todo el labio tienen esta brochita que es la primera vez que la pruebo que es un dupe a los de Rihanna a los de Fenty Beauty la brochita me resultó muy práctica muy práctica y la fórmula es súper cremosa sobre los labios si bien ahora ya se secó y no transfiere nada es muy cremoso y muy cómodo no siento que tenga los labios duros ni pegajosos así que me gustaron los labiales finalmente me estaba olvidando de la esponja que la esponja no me gustó me parece dura no me resultó fácil de aplicar el maquillaje y como ven absorbió un montón de producto así que de todo lo que probé hoy creo que lo único que es un no rotundo es la esponja no me gustó no me entusiasma para nada seguirla probando pero bueno le voy a dar otras oportunidades como ya se los dije es una primera impresión voy a hacerles una reseña de las cosas más adelante les voy a contar de duración porque las sombras me parecieron buenísimas pero hay que ver si realmente duran tanto en el párpado así que bueno todo esto lo voy a estar probando con empeño como siempre hago y después les voy a ir haciendo una reseña quizás no voy a hacer de a una porque no voy a terminar más o sea vamos a estar hasta diciembre hablando de esta marca pero voy a hacer otro probando productos en un futuro tal vez más reducido dando una opinión bien bien formada de cada cosa en una impresión general es la primera vez que uso esta marca y la verdad que me ha gustado mucho me pareció de muy buena calidad es muy similar a la calidad del pink 21 así que bueno espero que les haya gustado este vídeo espero que les haya servido la información que les haya gustado el look que les enseñé y quiero que me cuenten qué productos probaron de la marca qué me recomiendan probar que yo estoy encantada de leerlos y ahora sí les mando un beso enorme y nos vemos en la próxima chau chau